Música 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 Si son verde, verde Ni son negros, negros Tus ojos malditos No tienen color Colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Música Música La verdad me da coraje Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay La verdad me da coraje Ay, ay Ay, si la quiero o no la quiero Y eso no le importa La mantiene Ay, ay Ay, ay Ay, ay Música 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 Música